y estamos de regreso en el Open Mike, el equipo favorito suyo, otro programa más para ustedes, un equipo que lo comparte todo, comparte shows, comparte rutina, comparte que les roben el celulado integrante de un día, un día de diferencia. Y hablando de show, este viernes, este viernes, estamos Elías Heruye, Stalin Ramírez, Miguel de la Cruz, en un show llamado. Ey. Sí, protagonista. ¿Por qué talento? Díganos rápidos. Oigan, oigan. Que mayor sorpresa, repítelo, por favor. Este próximo viernes, en el Comedy Club RD. Viernes 31. Viernes 31. Está Elías Heruye, Stalin Ramírez, y Miguel de la Cruz, en un show llamado. Sin pío, antagonista. Así que lo pueden estar. Sin pío, antagonista. Entren ahora mismo a Tix, que se están agotando súper rápido. Sí. Entren a Tix y compren su boleta. Que hay que comprar dos celulares ahora. Explica eso. Digo, Elías no, porque Elías tiene un caso de este Pro Max arrombado. Arrombado, claro. Cuenta. En Bogotá, que se tiene desarmado el mío. ¿Este que tenía anteriormente? Lo jebía que él dice que él cree que dio un downgrade, pero está durísimo todavía. Aunque Miguel, es interesante. Ese que tú tienes ahí, ese barco que él ya tiene. Miguel, tú te ha destinado a ser minoría, Miguel. ¿Yo por qué? Porque tú pasaste a ser iPhone. Tú eres iPhone ahora. Sí, yo te he. ¿Verdad? Pero tú te ha destinado a ser minoría, porque aquí todo el mundo lo mismo. Todo el mundo pasó a André. Después de que nos robaron a mí. El único iPhone de aquí es el mío. Todos somos André. André es lo mejor, loco. Aquí te escucha diciendo André es lo mejor. Destinado a minoría, cien por cien. Tú tienes un iPhone. Sí, en el iPhone, viejo. En el festival que estabas en Colombia. Yo estaba en un festival donde estaba en Estereo Picnic, que estaba medio Santo Domingo allá, porque tuve a todo el mundo. Inclusive, sí. Un picnic fue lo que hicieron con tu celular. Chacho, sí. Diablo, loco. No me lo acuerdes porque quejas. Yo tan feliz. Loco, yo tan feliz. Es el peor lugar para conservarse, te pierdas, un concierto. No, no fue un concierto. ¿Qué? 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 Sí, en un concierto. En Bogotá. No, fue en Bogotá que le pasó. Él fue al evento. Pero el peor lugar es el concierto porque había un momento donde dice, ¿tú me vas a con el celular arriba? La concierto de arriba andaba por la cuarenta y uno. No, Miguel. En el concierto, pero el concierto fue muy peor. Decían, ¿tú me vas a celular arriba? La cuarenta y Bogotá se llama Santa Fe. Oye, decían, ¡Wiper! ¡Wiper! Y te mudó con el teléfono y Elía con un wiper. Con un wiper de secaso. De bebé. De bebé, un wiper de bebé. Y tengo un wiper. Mira, que ese festival estaba en Bromón. Es un lodazal. Es un lodazal. Se robaron pilas de teléfono en el festival. O sea, bien. Esa es tu consuelo. A los ricos le hacen el trabajo tan premium. Oíste. Pío, el trabajo tan premium a los ricos es que no te lo vamos a robar ahí. Te lo vamos a robar antes para que tú tengas gente que sí tenga celular. Pero Elía está bacano. Pero en el festival se lo robaban. Y había policía dentro del festival a la que les reportaban. Y cada vez que iban a reportar, yo he conocido comediantes venezolanos que nos siguen, que son fans del programa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué? No me acuerdo el nombre ahora. Nacho Redondo. ¿Hace mucha, mucha impro? No. Sí. Nicolás Maduro. ¿Cuáles son? No sé cuáles son. Hace mucho impro hoy. Son duros. No me acuerdo el nombre de ellos. Maduro y Cabello. Oye, pero ellos estaban, ellos nos siguen a todos y se tomaron una foto conmigo. O sea, yo oigo Elía y en voz de chamo. Yo digo, mierda, ¿quién diablo me reconoció aquí? Y que el atracador, por fin. Yo dije, ya apareció el hombre. No, pero yo tenía mi teléfono. Dice, Elía, ahora el Apple Watch. Nos tiramos la foto, nos tiramos la foto y pasan dos días. Eso fue el jueves. El sábado, que ya me habían robado el teléfono, ellos vienen. Dice, no, mira, que yo cuánto, que la foto se perdió porque se robaron el teléfono. Yo estoy pensando que ustedes lo habían contado. Que están curajados. Ustedes lo habían contado en algún lado. Y que ellos lo supieron. Me habían robado el teléfono y que yo lo sabía. No, porque ellos también se lo robaron. Entonces la foto, la foto junto desapareció. Se van a montar una telefónica en Colombia. Chacho, mira, hay un chipero feliz ahora mismo. Elía, tú estás como el que lo como, el que queman el consulado, que siempre van a toitar la guagua. Dice, pero ese día, oye, los gringos estaban en eso. No fui yo ahora. Fue solamente a mí. Fue a todo el mundo. Había un gringo ahí que no avisó a nadie esa mañana. A uno le duele si hubiera una más. Oye, y en ese festival, si a ti se te perdió una vaina y no había forma, porque eso era un lodazal. Literalmente había que andar en pantanera, porque es que no había forma. O sea, eso era. Y todo el mundo y tuve gente en pinta. O sea, había gente que se lo encontraba divertido. Loco, había. Sí, que yo no entendí esa vaina. Una amiga mía del Snart Report, Jenny, ella andaba con una bota de esa de campo. Yo andaba, yo parecía. Jenny, esa hermosa de ella. Yo parecía un granjero. Yo parecía un granjero. Porque yo andaba en jean, mi pantanera y un poncho. ¿Y te lo cosaste? Y sin celular. ¿Y te lo cosaste, Elía? Sí. Me lo disfruté. Señores, tengo lo de saco en bota. Lo que para Elías es gozadera. Para nosotros la niñez, la pobreza. La pobreza es personificarla. Es diferente cuando tú vas a la finca que es tuya. ¿Entiendes? Es tal, lo dice en una rutina, que el camping para el rico es conocer la pobreza de fin de semana. Diablo, sí, es que el camping eso no es de Dios. Sí. Es similar. Pero en fin, sí, me tocó mis cuatro días de lodo, tengo la batata quemada. ¿Y qué se siente hasta sin teléfono, Elía? ¿No te sentiste como que te faltaba un pedazo del cuerpo? En verdad, no. Yo estaba, el primer día yo estaba muy quillao, loco, muy, muy, muy quillao. ¿Después? Y al segundo día. ¿Y el Jiu Jitsu pa' qué? Y el Jiu Jitsu, sí, eso me dijeron, me crió una amiga mía del Jiu Jitsu, me crió, ¿y el Jiu Jitsu pa' qué? Y yo di que, yo le voy a preguntar al profesor qué técnica yo tengo contra un motor. O sea, porque una pedra. Cáele atrás, no sé, no hay nada. Loco, yo le caí atrás, pero yo estaba en la ochenta, en la guerra de ochenta, que yo me tiré básicamente para. ¿Tú le caíste atrás? Si a Tom Cruise. Yo salí corriendo, loco. ¿Y para qué? Si a Tom Cruise el edificio le alcanza. Esa instinto, pero fue de que, ok, yo salí básicamente para la veintisiete de Bogotá, a pie. ¡Parse! No, que ojo, es un solo tipo que andan un motor, o sea, no es como aquí que andan dos, es un solo que andan un motor. Loco, Tom Cruise va en el camino, se manda atrás de ellos, en el camino, saca la laptop, abre Google y lo sigue. Lo va rastirando. Lo va rastirando. El teléfono, encuentra a otro, sigue ese motor, y encuentra a 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 ese motor, y encuentra ese motor. No, no, él brinca por los techos para cortar. Y encuentra el encontro para tirarlas. Y en el aire, pone la denuncia. No, en el aire pone la denuncia, y se agarra de un cordel, y va cepillado, con un palito de ropa, y le cae el tipo atrás, montado, para que te hice loco, en el oído, el teléfono que tú me robaste, amigo, dámelo, para no atrayarte, corriendo el motor. Y saca el teléfono, y enseña la foto de la mamá de él, y dice, mira, es tu mamá. La tenemos amarrada ahora mismo. Elian Nison. No, y después que se lo quita, se lo quita, se tira, y en el aire, le da una pata a la goma de atrás, y el tipo se estralla, y él sigue caminando. Llego el Uber, y se monta con el tipo. Estoy aquí. Y se monta. Eso es un guión. Atención, J.R. Eso es un guión. Todo eso en una sola toma. Eso es lo más doloroso. Ahora, el Uber, el Uber tiene que estar esperando todavía. El Uber tiene que estar en Bogotá esperando que llegue el día. Ay, coño. Vamos a con una llamada de la gente. Open mic. Opina. El punto, el punto en la casa. Dale punto. Oye, pedirle disculpas, pío, que no pude ir, porque mi religión no me lo permitió. ¿Cuál es tu religión? La pobreza. La falta de cuarto. La olla. Bien, excelente. No, tranquilo, que sí te falta. Pero hablando de cuarto. ¿Cuál es el tema? Lo que pasa es que las introducciones de Miguel son bastante largas. No, esa no era mi introducción. No, porque es que yo todavía yo estoy esperando que jalen el tema. Sí, yo creo que ya jala, pero yo me preguntaron qué me pasó y yo trajo por donde. Miguel. Por lo coño, Miguel, tú sabes de esa vaina. Yo pensaba que le iba a hacer un resumen de Terio Pigny y de lo que él hizo sin y con. Jala, Miguel. Jala, Miguel. Hay muchos detalles que yo no voy a dar. Jala, Miguel. Él hizo el resumen sobrio, ya. Ese fue. Definitivamente. Ahí quedó. Muy heavy. A medida que te vas acostumbrando, señores, hay cosas. Negativas de esto. Porque ustedes dirán, concho, qué cool. Elía Pudorra compra, da 300 y pico de dólares para ir a otro país a darse un festival. ¿Qué? Pero son cosas que hacen la gente que está cómoda. Aún lo da salida. Financieramente. Sí, que está cómoda. Tú dirás, sí, que está acomodada, que está bien, que está bien. Por no decir rico, que está bien financieramente. Pero tú dirás, por justamente toda esa vaina buena que él hizo y toda esa vaina cara que él hizo, le quitarían el teléfono. Un teléfono que agotó, más que el vuelo, más que el hotel, más que... Tú juntas todo lo que el gato. Y no se compra el teléfono. En serio, karma. Y a diferencia del tuyo, él lo pagó. Exacto. Yo pago el mío. Él lo pagó. Yo pago el mío. Él pago en especie. Yo pago el mío. La vaina es la siguiente. El very fuck. El otro día, para que tú veas... Eso es algo que te diría tu papá. Yo quiero... Eso mismo. Yo quiero que hablemos de... Mi papá no me dice... Qué diablo, qué bolsa. Qué bolsa. Del lado negativo de esas cosas premium. Porque una vez hablamos del lado premium de la vida. Elía, agotó un lado premium. Él pudo comprarse un vuelo y hacer toda esa vaina. Pero el lado premium de la vida tiene un lado negativo. Tiene un lado oscuro. Pero él, ¿por qué no quisiera irse en el helicóptero para allá? Por vaina, porque está jodiendo. Por irse en coro. Por irse en coro. El asunto es que el otro día llega un mensaje por el grupo de WhatsApp de mi condominio. ¡Wow! ¿Dónde dice... Condominio. Sí, porque somos condóminos. ¿Y qué es lo que tiene Elía que tú hiciste ahorita por el grupo? Es su residencia. Es la residencia de Elía. Porque Elía tiene residencia. Tiene casa. Tiene apartamento. Tiene apartamento. Y tiene morada. Y vivienda. Y vivienda. No, él era morada. Ah, sí. Era una morada. Y tiene una vivienda. Tú tienes un condominio. Exacto. Tienes un condominio. Llega un mensaje que dice señores, no cocinen hoy porque no va a haber gas nuestro tanque tiene un inconveniente. Tiene una fuga. ¿Una fuga de tanque? ¿Dónde tú vives? ¿Una fuga? ¿Una fuga el tanque? Los vecinos que no saben que era él mismo que estaba robando... Lo van a reparar. Oye, la van a reparar. La van a reparar. Y tú duerme contento ahí. Tú duerme tranquilo. Es una inspección de una fuga de gas. El tanque está lejos. No, el tanque no está ahí mismo. La fuga de gas pone a la gente chipiando. Él andaba contento en estos días. Y yo me quedé pensando. Y yo me quedé pensando de que, conchole, al final de que tenemos para encontrar la fuga. Para encontrar la fuga. Y luego, o sea, que no pueden soldar esa vaina. No lo pueden soldar porque es gas. Y nadie podía cocinar. ¿Qué día fue ese? El día que yo estaba intoxicado, que justamente yo necesitaba hacerme un caldito o una vaina, yo no podía prender la estufa porque no había gas. Y está prohibido tener gas. Y está prohibido tener tanque. Está prohibido. Te penalizan porque tú subí un tanque a tu casa. Sin gas. Entonces, ¿por qué tú te intoxicaste? ¿Qué fue lo que comiste? ¿Qué ingeriste? Una pichola, una ensalada rusa. ¿Pero qué utilizaste una ensalada rusa? ¿Preparada por ti o fue? No, no, no. La comida de un bufet. Elante había comido rusa y él pensaba que yo iba a comer ensalada. De un bufet. De un bufet. Ve, ve, ve. Una ensalada rusa. Una ensalada rusa me mandó para el médico y me dejó una observación por seis horas. Una ensalada rusa tiene muchas cosas que te pueden ver. Yo te lo voy a decir que para una ensalada rusa. Me explicaron. Cuando se dañan, le echan más mayonesa y se le va el agrio. La mamá y en esa. Entonces, Miguel, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, me intoxiqué un ensalada rusa. Entonces, esa comodidad que yo veía que yo tenía, de esa comodidad de que tengo gas siempre en mi casa, que nunca se me va ahí. Miguel, pero es que yo tengo vergüenza. ¿De qué? ¿De ensalada rusa? ¿Tú estás con eso todavía? Sí, porque es que tú comiste langosta con nosotros eso todavía. Claro, sí. Que yo no puedo comer porque a mí me mata. Pero acuérdate que el cuerpo de Miguel... Y tú te comiste langosta como tres veces ese fin de semana y nada. Que tú viste tres veces. Acuérdate. Que yo vi que tú viste. Claro. En su casa se comió langosta la semana completa. Si le sacó 500 al tigre, hay cuatro langotinos que le sacó. Loco, mi estómago, mi estómago, por culpa tuya y por culpa de yo ir acomodándolo, mi estómago ahora, yo lo he acomodado. Está como el él. Alejo Colomarico también. Loco, yo me he estado intolerando cosas. Que tú estás intolerante a cosas. Sí, loco. Hay una leche específica que me hace daño. La de hombre. La de hombre. Hay una. A mí también. A mí también. La de hombre. Y vamos para allá. Y vamos para allá que estamos ahí. Y vamos caminando para allá. De cabeza. Hay una, no, pero hay una. Hay una que seguro que... Hay dos específicas que te hacen daño. Y otra que te cae mal. Que te cae mal. Que seguro una con un por ciento... Yo no sé qué tiene, Pero me mata. Me pone mal. Malísimo. Tú sabes que hay una que se llama la leche entera. Esa es. La única que hay en polvo. ¿Cuál es? No, no voy a mencionar la marca. Es una marca. Ah, es de marca. Es una marca específica. Es una marca específica. Yo lo probé. Y el mendo. Wow, Miguel. Es una marca específica. Condensada. Entonces, yo quiero que hablemos de que cuando tú estás acomodado, tiene un lado oscuro, por ejemplo. Pongo otro ejemplo. Se me dañó un sensor del vehículo. Wow. Loco, ese sensor... Ojo. Un sensor de que, Miguel. Lo primero es que el vehículo tiene sensores. ¿Pero un sensor de que, Miguel? Dos. De... Eso quiere decir que su vehículo es mayor era algo. No me acuerdo cómo se llamaba. Era un sensor. El asunto que lo conectan a la computadora y dicen, mira, está el sensor dañado, pero no lo tenemos. Loco, yo fui... Hay que pedirlo. A la 20. Yo peiné la 20 en todos los locales. Yo fui a la casa de la marca. No lo tenían. Loco, había que pedir si me distinto sensor y esperaba como 15 días para que llegara aquí. Pero, ¿qué te dijeron en la marca? No la tenían. Es que insensible. No tenían el maldito sensor. Entonces, yo tengo que decir, coño, al final, tú tienes un vehículo modelo, un vehículo cómodo, pero las malditas piezas no aparecen en cualquier sitio como los Toyota del 98. Claro, porque ese es uno de esos aparecen los culpados. ¿Dónde se? ¿Verdad? A plástico del Cibao. De mí. De mí. Mira, te voy a decir lo que me pasó a mí, que por eso mismo, como tú dices, porque te he acomodado. Pero acostumbrarte a lo bueno. Para acostumbrar a lo bueno. Mira, te voy a decir algo. Yo vivo, un ejemplo, aquí. Yo vivo aquí, ahí está la avenida. Yo llego a mi casa y de ahí para atrás. De ahí cuando yo me voy para el trabajo. Tú no subes más. Yo no sigo más para allá. No sigas que va a llegar a un lugar que no se ha gustado. Nosotros entramos por ahí para buscarte. No, pero yo te voy a decir. Al final de la calle hay un sitio feo. Sí, entonces, ¿qué sucede con eso? Que yo no sé. De repente puedo salir. Ah, ya, ¿verdad? Era casualmente mentira. ¿Qué tú estás haciendo? Dale para eso. La guagua no prende. Pero no solamente que no prende, que no dice ni jingo, como es push button. Nada. Le tiro a la pala de gente de los amigos. Papá, papá. Y me dice, batería, papá. Eso es batería. Y digo yo, porque no aviso en ningún momento. La pala de gente por ahí a los vecinos. No tienen cable de jumpia que se dice cuánto. Lo dejo para el otro día. Le tiro a Randy. Y Randy, como tú dijiste, la vaina es cómoda. Me dice. Exactamente. ¿Por qué me pedí? ¿Tira a mí no pasa eso? Tírale a esta gente que ellos van allá. Randy tiene gente de todo. De todo. Oye, 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 la vaina de vehículo. Agarro y le tiro a ella y me dice la joven. Ah, sí, nosotros nos cargamos. Mande su dirección. Le mando la dirección. Le mando a otro. ¿Qué sé yo qué sé yo qué sé yo? ¿Desde qué día? Pero tan lejos. Y me mandó un listín de baterías. Va, va, va. ¿Cuál es la izquierda de esa? Yo le digo, mira, muerda, ¿cuál es tu recomendada? ¿Esta sale buena? Ok, esa. Dice ella, me manda la cuenta. Tiene que depositar. Y me explicaron, ya me explicaron por qué hicieron eso. Pero ¿cuándo? Es porque tú estás fuera del distrito. Me preguntó, ¿cuántas baterías con su carro? Es verdad que yo tengo que depositar. Pero yo no estoy tan lejos de la nuña donde ellos están. Y yo lo que me dijo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pío tiene un punto ahí. Claro. Ellos llevan de que eres una metropolitana. Pero tú estás salita, es verdad. Tú estás fuera. Pero tú estás cerca. Cerca de la nuña. Tú estás cerca. Ahí está en downtown. Es un abuso, ¿verdad? Es un abuso. De la nuña, yo estoy a cinco minutos de la nuña. A diez minutos. Como diez. Porque a diez llego yo aquí. Entonces mira, agarra y me dice, y me dice que tengo que depositarle. Y yo vengo y le deposito ocho mil doscientos pesos de la batería. Llega el tipo. Loco, pero la batería cuatro mil. ¿Pero qué batería fue que tú compraste? La mejor. Fue una batería solar. No, yo me dijeron. Fue para un Tesla. Hay dos de cinco mil, hay dos de ocho, y hay una de diez. Y no cogió la de cinco. Y dije yo, dame la de cinco. La del medio, la del medio, la del medio. La del medio siempre. Siempre la del medio. De la del medio. Es un gaño. De la del medio, ya yo pagué por transferencia. Y llega el tipo, montamos la batería. La guagua no dice, mijino. ¿Y no te dieron dinero por la otra batería? ¿Sabes qué pasa? No, no. Ya yo la di al tipo. Es lo que quiere resolver. Pío lo que quiere resolver. Yo lo que estoy, que el motor no prende. El tipo me dice, fírmeme. Pero el carro no prende. Yo subo allá, busco un lapicero y nadie encuentra un lapicero. No encuentro un lapicero por ningún lado. Yo me imagino, yo no puedo. Tienes que firmarme. Dice yo, hay un colmado solar. Yo creo, porque yo nunca he ido, que por ahí tú sigues derecho y más para adelante hay un colmado. Sigue. Y ya para acá él viene con el lapicero en la mano y con un electricista. Y el tipo dice, hay un taller allá adelante. Al lado, al lado de tu casa. Hay un taller allá adelante y es el electricista de vehículo, él. Y el tipo levanta la vaina. Oye, ¿hay mismo al lado? Sí. No, el tipo levanta la vaina y con otra cosa. Ti, ti, ti. Y dice, ah, parece que es un fusible. Y está en la caja de fusible. Él tiene fusible de repuesto. Sí. Él saca uno. Lo pone. no es lo de 10 pesos. No. No, no. No, él no lo compró. Del mismo carro que tiene fusible de repuesto. Es como los botoncitos. el carro trae fusible de repuesto. Él lo cogió, lo puso, prendió. Y yo me cobró 500 pesos por hacer eso porque eso es su trabajo y yo perdió 8200 por la batería de la maldita. Y por culpa grande. Y de la comodidad porque si yo no estoy cómodo y me está llevando el diablo y no puedo hacer. No, yo salgo a pie por ahí y cojo por el colmado. Vecino, ¿Quién me ayuda por aquí? Socorrame. Se resuelve. Y él me dice, allí hay un taller. Pero yo, por estar tirando y que por vaina va a pasar. A que vengan a mi casa. A que vengan a mi casa. La comodidad, loco. Cuando tú pides comida, cuando tú pides comida, que tú dices que no voy a hacer porque voy a durar mucho haciendo la comida, tú pides y pasa ese día el delivery y le pasa una vaina, la comida no llega y tú puedes estar loco. Por estar cómodo. Por estar cómodo. Por estar cómodo. Estábamos con la gente 809-566-9393 porque te acostumbraste a lo bueno. Randy tiene un cuento también detrás de esto. Open My. Claro. Hasta yo pensé que tenía un cuento. Dale a mi amor. Cuenta. Por vaga. A mí me pasó que... Ajá, por vaga. Yo no lo tengo cocinado por la nevera full. Está bien, voy a ir que a Taco Bell y deje el monedero en la casa. Anda al diablo. Ay. Por su chula. Algo que quiero decirles es que... Pero, pero ¿qué pasó? Al final no terminaste comprando nada. No, no compré nada y pedí la comida y le dije, vieja, mira, no, no ando con el monedero. No, pues está bien, me fui a mi casa y tuve que cocinar. Porque no andaba ni siquiera con el seguro, con la licencia, el seguro. No andaba con nada. Con nada. Y no preguntaste si cogían otra forma de pago, nada. No, no, ella tampoco me dio opción. ¿Y qué opción hay? Si tuviese la opción. ¿Y qué opción hay? ¿Qué opción hay? Me place, me place escuchar la única razón por la cual yo veo este programa en YouTube. Ranticoño, vamos. La risa de Lía. La risa de Lía. Tú sabes que eres tú, Elías, te puso acento y todo. Es argentino uruguayo. Y tiene tres testículos. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Y lo triste es que yo sé que yo no me puedo abrir nadie en Taco Bell. Mi amor, era en Colombia. Te voy a decir una cosa. Si tú traes un iPhone 14 Pro Max ¡Te lo regalamos! ¡Te lo regalamos! No, no, no. 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 El iPhone fue una maldición. El iPhone fue una maldición. Gracias, cariño. Es una maldición. Miguel no tiene secuencia. El seguro de Miguel de vida y él de su vehículo está mencío y ahora tiene un cenaza para iPhone. Es otra cosa, ¿verdad? ¿Para qué Randy tú pide un 14 en vez de pedido 7? Es verdad. Es verdad. Hay que hacer una aclaración. Sí, porque tú... Tú estás pensando en todo el programa. Él tiene QR, pero tú no tienes nada. Voy a hacer una aclaración. Es otra cosa. Yo estaba en la comodidad. Yo me acostumbré a una cosa extrañada, Miguel. Mira, que le dieron un buen andro y a él. Que yo no puedo aclarar. Yo le había dicho hace dos meses al día que asegurara su teléfono. Y dije, me loco, yo le puse un seguro. Estábamos todos en el hotel. En un jacuzzi. En un jacuzzi. A mí me quilla a los blancos que Miguel a veces. Miguel, a mí se me olvidó. No, no, no. O sea, Miguel me lo dijo. Y a mí se me olvidó. Títase a los blancos que tú eres. Miguel, si se me dijo que será posible y que asegurara un teléfono. Oye, oye, él no se dio. A él no tiene seguro de carro, de vida, de caso, de incendio, de teléfono. Pero que él tiene doble seguro. Yo pensé que eso no me era el gurú que aseguraba aire. Loco, él tiene doble seguro. Seguro que Miguel sacó aquí y seguro en Estados Unidos donde lo compraron. Si algo le pasa, lo mandan allá y es la regla. ¿A la por qué? ¿Qué se llama? Sí, por tres años. Mira, lo más chévere. Estamos en un jacuzzi, en un hotel, todos en relax. ¿Todo en cuero? No, no. Eso era el tuyo. Todos en cuero. Estábamos en el hotel, todos en cuero en el jacuzzi. Ok, estábamos en cuero. Eso no era una fuente. Era Miguel echando... Digo, a mí no vi un blow. Ah, ¿cuánto? Quiero terminar esta venda. Ya ven, es que Miguel lo dice. No, porque yo acabo de asegurar mi celular por tanto. Si lo pierdo, me dan ochenta mil. Esto. Y solamente costó cuatro mil y pico de peso. Y nosotros todos lo miramos muerto de risa. Este palomo, asegurando un teléfono. Loco, perdiste ochenta dólares. Lo que entonces, asunto es que yo le había dicho a Lilla. Y de repente nos robaron su celular. A los dos. Eso era más chévere. Después de eso, todos los días me sale ello. La publicidad. Y yo los etiqueteo todos en Twitter. Miguel, ¿cuánto va ese teléfono? ¿Ochenta y cinco? ¿Ochenta y cinco. ¿Mal seguro? No, está segura por ochenta y cinco. No, y mal seguro que tú compraste. Cuatro mil y pico, sí. Más lo que tú pagas de vaina de almacenamiento. No, yo no pago almacenamiento. Señores, es mejor tener dos muchachos con problemas. Dos muchachos autistas y no ese teléfono. ¿Qué mejor? Ah, coche. Parece que él se busca su lío. Ya, se me fue el punto o yo iba a decir. El punto es que tú tienes que coger llamadas. Ope Mike. Ope Mike. Ope Mike. Ope Mike. Ope Mike. Ope Mike. Gente, que esta gente me hicieron darme cuenta de la importancia de yo saber la definición entre hurto, robo y atraco. Sí. Mi teléfono no está asegurado contra hurtos, ni contra atracos, solamente contra robo. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo es eso? ¡Ah! Pónganse en Google a buscar la diferencia. Porque si no, tú podías armar un pleito pensando de que, wey, me han ultado mi teléfono. Pero, pero, pero. Lo de Lilla fue un hurto. Fue un hurto. Fue un hurto. No lo cubren seguro. No lo cubren seguro. ¿Eso pasa por idiota? ¡Es para que tú veas! Entonces, si tú sabes eso, tú puedes ir a la aseguradora o inventarte una vaina. Claro, tienes que ir con tu cuento cuadrado. Por eso hay que leerse. Yo me leí las condiciones. Son como 15 páginas. Yo me leí esa vaina completa. Hurto, robo y atraco. Yo pensé que la diferencia era el que lo ejecutaba. Depende del estatus que tengas. El hurto es sin violencia. El hurto es como que se lo llevaron. Eso fue un hurto. Un, un, un atraco, un robo. Puede ser que usaron violencia, pero no necesariamente contra ti. Sino como que se me rompieron tu puerta para sustraer algo. Un atraco es. Es un robo. Es un robo. Un atraco es que ejercieron violencia contra ti para quitarlo. O sea, que tú tienes que llegar con algún moretón. Tú tienes que golpearte. Para tu reglamos 85 mil pesos. Tú tienes que despartillarte por lo menos. Mira, nos vamos a dar unos pocas horas en la salida. O sea, que el día que a ti te roben, en caso de ojalá que no pase, se lo hurten. Tiene que llegar con un tiro. Tiene que llegar con un tiro. Hay demorado. Hay demorado. Porque el día tú lo aprietas duro por el cuello y se le queda marcado. Pero y Miguel, tiene que llegar sangrando él. No hay forma. No hay forma. Con abierto. Que todo se roja. El que te aseguraba así. El que te aseguraba así. Tú porque tienes que... O sea, cuando te robaban, tú decías que coño, déjame los papeles por lo menos. Ahora te voy a decir que loco, por lo menos dame un pocasol. Dame una galleta por lo menos. No te vayas, espérate, dame, dame. No te vas a decir que lo llevo así. Para poder reclamarlo. Dame, 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 dame. Bueno, te iba a decir algo. Está como mi amigo del call center que me dice que vendía seguro. Y le vendía un seguro a una doña y la doña lo compró y se me dio pena, pero yo tengo que vender porque es de eso que yo vivo. La doña iba a ganar como 100 mil dólares por un seguro. Pero ella tenía que morirse. En un lugar específico le cubría. ¡Diablo! A una hora específica. O sea, que si un tren la chocaba en el lugar indicado, ella cobraba los 100 mil. Pero si no era ahí, no podía cobrar. Y ella estaba súper contenta. Y me va a dar 100 mil. Sí, 100 mil. Si le pasa algo, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero él no le dijo. También era una hora específica. O sea, a las 4 y 55 ella le pasaba. No, nada más cubría hasta las 4. O sea, hay que tener una hora hasta para que te lleve el diablo. Imagínate. Deja tu comentario esas cosas que te pasaron por acomodado. ¡Diablo!